Hola amigos, bienvenidos a Registro Sonoro, el programa de Teleantioquia. Hoy con salsa de la calle, puro sabor y estoy con Sonora 8. Muchachos, bienvenidos. Vaya. Muchas gracias. Bien, bien. Checho, ¿qué más? Bien y vos, hombre. Contad. 2003 inicia Sonora 8. En el 2003, sí. Una idea de nuestro amigo Federiquísimo, el patrón de la Sonora, se juntó por ese entonces con quien fue el cantante original de la banda, Mauricio Gómez, y le surgió una inquietud pues como de hacer una banda tropical. Este par de locos habían incursionado ya mucho en el rock, en matices hasta muy diversos. Andrés, a mí me suena duro, contundente. Usted lo bautizaron Latincore, ¿qué es eso? Latincore, pues cada uno te puede dar su propia definición. Yo lo diría que es por la mezcla que tiene el sonido de la sonora, que más que todo tenemos una historia rockera, pues más de la mitad de la banda, tenemos como una historia musical más rockera, y sin querer la música nos sale así, y la quisimos como bautizar de esa manera, es un buen género, Latincore. Entonces no es salsa gorda, salsa dura, sino más bien una salsa callejera, que tiene un toque... Tiene mucho de gorda, de duro, de callejero, tiene de todo. Tiene, pues no tenemos límites pues a la hora de hacer canciones. Pipe, ¿cómo es hacer salsa en Medellín? Muy divertido, es muy entretenido, la respuesta del público es increíble, aunque no parezca, veo uno el del pelo parado tirando paso, bailando con Sonora 8. Yo he tenido la oportunidad de tocar con otras agrupaciones en la ciudad, y la verdad hay movimientos al cero, muy, muy entretenido, muy divertido, como te digo. De Medellín, en Registro Sonoro, Sonora 8. Hola, ¿qué tal? Estamos en Registro Sonoro con Sonora 8. Felipe, en lo cotidiano, ¿la agrupación qué hace? Una de las cosas bonitas que tiene Sonora 8 es... La sonora está enriquecida de las diferentes actividades que se realizan. Hay comerciantes, hay arquitectos, hay veterinarios, hay psicólogos, que nos dediquemos de lleno a la profesión, como músicos también hay varios en la orquesta. Entonces son un montón de ideas, un montón de perspectivas diferentes que se van sumando aquí por la noche, después del diario, después de todo el día del trabajo, de la oficina, nos reunimos y todo eso se junta allá y ya es lo que resulta. Federico, la base de ustedes es el rock y hay una fusión de sonidos. Entonces, ¿cómo es la estética en el escenario o del vestuario para que suene a salsa? A ver, la estética de la banda es, digamos, lo que es jovial, es divertida, es tranquila, cada uno de los músicos pues tiene la oportunidad o la decisión de llegar como quiera bien estar vestido, ¿cierto? Pues digamos que cuando estamos como en un ambiente muy salsero, tratamos de llegar más coloridos, más, de punto, camisas más llamativas, flores, pájaros, árboles, naturaleza, todo ese cuento. De todas maneras, lo que nosotros llevamos a cabo en el escenario es diversión, sobre todo entre nosotros mismos, ¿cierto? ¿Ustedes a qué le escriben? Realmente pues le canta mucho a lo que es lo social, la naturaleza y también obviamente a lo de amor porque pues es una música que es como para que le llegue a muchas personas. Esto es Sonora 8 en Registro Sonoro. Hola, esto es Registro Sonoro de Teleantioquia y hoy estoy con Sonora 8. Voy a descubrir con una imagen toda la estética de ellos, lo que dice su música, lo que yo siento al escucharlos. Mucho color, mucha vida, parchados en una calle, porque esto es salsa de calle, salsa de buena vibra, ¿cierto? Entonces, muchachos, lo que voy a hacer es muy sencillo, es tal cual como son ustedes, como se la parchan en un escenario, como se la gozan, ¿sí? Con los instrumentos así, relajados, en una calle cualquiera, haciendo música. Entonces, la foto me tiene que reflejar eso, mucha alegría, mucha diversión y este ambiente, ambiente parchado. Listo, nos vamos de fotos. Un poquito más, te corres un poquito más. Fede tenía un amigo que era bajista, Mauro tenía un amigo que era saxofonista, ese tenía un amigo que era conguero, ese conocía a un bongocero, ese tenía a un parcero con quien jugaba fútbol que era timbalero y así se formó la Sonora 8, que en sus inicios éramos 8 músicos. No, 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 no. Esto es Sonido Duro, Salsa de la Calle, de Medellín, Sonora 8, en Registro Sonoro.